Ya se siente cerca ¿Qué? El trío terminó ¿Trio? Si se enamoran ¿Qué remedio habrá? Seremos solo dos ¿Oh? No se han dado cuenta Que pronto han de caer Bajo una atmósfera romántica Desastre puedo ver Esta noche es para amar Todo listo está Y las estrellas resplandecerán Román se irradiará Yo sí quiero decirte Más como explicar La verdad de mi pasado Jamás te puede alejar No sé lo que guarda Quisiera yo saber El verdadero rey se esconde Muy dentro de su ser Esta noche es para amar Todo listo está Y las estrellas resplandecerán Román se irradiará Esta noche es para amar Yo quiero compartir Y el destino Nos trajo Todo listo está aquí Para revivir Feliz final Escrito está Qué mala situación Su libertad Pasó a la historia Tomado está El león Tomado está 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 Gracias por ver el video.